Ahora nos vamos hasta Fernando de la Mora, porque Chiara Coronel nos va a mantener atando de qué está pasando en esta zona clave para el Metrobús, el olvidado ya Metrobús, pero que deja muchas consecuencias. Chiara, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, a todos los compañeros que están ahí en estudios y a la querida audiencia de ABC TV. Estamos en la ciudad de Fernando de la Mora en medio de una obra que ahora mismo está parada. No hay ningún obrero trabajando en esta zona, evidentemente, tras las disposiciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y de la empresa contratada para realizar estos trabajos, hablamos de Motangil. Este lugar ahora mismo está desolado por una parte y en medio de un caos a nivel de tránsito. Estamos frente a la Municipalidad de Fernando de la Mora, un sitio que justamente, a través de sus autoridades, el día de hoy declaró emergencia vial en esta zona y solicita que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, digo bien, se haga cargo de esto y la ruta mariscal Estigarribia pueda ser puesta en orden como corresponde y tratar de esa manera de mejorar el tránsito, el tráfico en la zona. Recordemos que solamente en la ciudad de Fernando de la Mora existen al menos 300 frentistas, entre ellos pequeñas y medianas empresas, que perdieron muchísimo dinero en un año de trabajo en esta zona. Señora, estamos en vivo para ABC TV, queremos saber su percepción con relación al metro. ¿Tránsito terrible? Caótico, súper caótico es. ¿Qué pensás que se tiene que hacer en ese sentido? Yo creo que terminar los trabajos lo antes posible. Bueno, muchas gracias. Justamente la señora se sube ahora en el colectivo. Vamos a tratar de hablar con algunos de los estudiantes. Se corren de mí, Jorge. ¿Qué voy a hacer? Me siento un monstruo. Están corriendo de mí, yo tratando de alcanzarles con este calor tremendo. Eso pasa siempre. Chiara, igual como un desafío, a ver si es posible técnicamente, ¿crees que podamos o puedas en realidad cruzar ese puentecito y acercarte y mostrarles un poco más a esa zona o estaba difícil? No, está súper, súper fácil. Vení, seguidme, Emilio. Vamos a mostrarle a la audiencia de ABC TV primero, claro, primero el desafío de cruzar. A ver, voy a poner cara de lástima para ver si es que alguien frena y me deja también cruzar. Ahora, vamos a correr, Emilio. Permiso, permiso, señor. Bueno, en medio del permisito, permisito y la cara de alegría. Ahora, mostremos este precario puentecito que ahora mismo va a utilizar el señor para subirse a ese desnivel. A ver, vamos a imitar también nosotros. No te caigas, Chiara, por favor. No, 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 tomamos todas las medidas. Este es el lugar en donde estamos trabajando durante aproximadamente un año, Jorge, compañeros, audiencia de ABC TV. Este tramo estaba absolutamente bloqueado un tiempo, luego se habilitó esta zona, esa pequeña parte de la ruta mariscal Estigarribia para habilitar el tránsito de colectivos, motos, bicicletas, autos, camionetas, lo que sea. Y esta otra parte, hace un año, según nos daba a conocer, el intendente de esta ciudad. Esto generó efectivamente, Jorge, no solamente un tránsito caótico, sino que también generó que más de 300 personas que tienen ubicados en este lugar puestos de venta de empanada, tortilla, mandioca, por ejemplo, deliciosos alimentos nutritivos, pierdan dinero en medio de todas estas obras que estuvo en manos de una empresa portuguesa llamada Motangil y que asumió el compromiso el gobierno de Horacio Cartes a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones hace dos años de realizar este proyecto que justamente hoy está así como vemos, parado. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de este gobierno tiene que asumir el compromiso de terminar estas obras, encontrar una solución efectiva y a la vez conformar una comisión social que pueda dar una respuesta, una indemnización a los frentistas que evidentemente se llevaron la peor parte, por decirlo de alguna manera, aunque toda la sociedad, los que vienen de Fernando de la Mora, quieren ir a Asunción, toda persona que transite por este sitio, seguro y seguro que hace un año, dos años, la pasó súper mal. Nosotros vamos también a profundizar esto, Jorge, hablando con algunas personas que en medio de este caos no dieron otra opción para seguir sosteniendo una vida, para sobrevivir y colocan a partir de las 6 de la tarde aproximadamente en este mismo lugar, en esta misma ruta, varios puestos informales. Venden asaditos, venden rosa, venden caramelo, venden cualquier cosa para poder encontrar una solución en medio de esto que generó un caos. ¿De qué hablamos? Del proyecto Metrobús. Volvemos con ustedes.